El amor que soña Lo que tanto anhelaba para vivir feliz Entiallé la ternura de un cariño sincero Y no me cansaré de repetir te quiero Es tan grande la dicha Y a tu lado he gozado Que doy gracias a Dios Por haberte encontrado Te estás oyendo chiquitita Es tan grande la dicha Y a tu lado he gozado Que doy gracias a Dios Por haberte encontrado Que doy gracias a Dios Por haberte encontrado